Apuro Deportes, Deportes por Deportes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, estimado amigo de Apuro Deporte y Deporte por Deportistas porque ya estamos en la ciudad de Río Cuarto con el Cross Héroes de Malvinas 12 de abril de este año 2015 para disfrutar por supuesto con nuestros amigos Los Atletas, un éxito este evento deportivo la decimotercera edición organizada por la Asociación Vecinal Altos Privados Norte de pleno éxito deportivo con más de 500 participantes en todas sus categorías ya estábamos allí en el punto de largada, en el punto de partida todos los atletas que saludaban comenzaban a por supuesto entrar en calor y estar a la expectativa de la largada que vendrá dentro de segunditos no más en Apuro Deporte y allí estamos ya desde el punto de inicio por supuesto con este gran evento deportivo organizado por la Asociación Vecinal Alto Privados Norte que así comienza esta nueva edición deportiva en Apuro Deporte, Deporte por Deportistas la largada del Cross Héroes de Malvinas ¡Gracias! 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 ... proseguía la competencia e iniciamos el circuito de Cross Una vez que ya partió la decimotercera edición del Cross Héroes de Malvinas Un clásico de la región que ya va tomando cada vez más forma Más atletas quieren participar de este evento deportivo Que en su decimotercera edición superó los 500 atletas en todas las categorías Tantos como de niños, atletas y caminantes que se dieron cita para homenajear con el deporte a los héroes de Malvinas Proseguía el evento deportivo con estas imágenes en Apuro Deporte ¡Suscríbete al canal! Y allí vemos la figura deportiva del vanguardista de Claudio Palacios Del hombre de Generaldeza que toma la punta en la zona del Puente Nuevo de la ciudad de Río Cuarto Para ir definiendo la competencia de esta decimotercera edición del Cross Héroes de Malvinas Aparece la figura deportiva de Claudio Palacios El atleta de Generaldeza que ya vislumbraba prácticamente el final en esta decimotercera edición Del evento Cross Héroes de Malvinas Organizado con total éxito por la Asociación Vecinal Alto Privado Norte Zona de Llegada, Arco de Llegada Que ya vislumbramos para el atleta Claudio Palacios En esta decimotercera edición de lujo Allí viene la figura de Claudio Palacios Y primero, primero El vanguardista de Generaldeza El atleta que se lleva el triunfo a la victoria En esta nueva edición del Cross Héroes de Malvinas ¡Adiós!